para la asambleísta Joana Moreira. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas y todo el pueblo ecuatoriano que de seguro nos está siguiendo por los distintos canales de comunicación. La historia nos va a juzgar, el pueblo ecuatoriano nos va a juzgar, pero no podemos en este momento contar una historia totalmente distinta y pretender que el pueblo se la va a creer. Nosotros como Izquierda Democrática siempre nos mantuvimos en la línea de la defensa de la clase media, de las clases populares, de la clase que nosotros hemos defendido y que vamos a seguir defendiendo. Por eso el día de la votación de esta ley tributaria de Lazo, votamos a favor de negar el informe, a favor obviamente de poder negar y archivar el proyecto de ley. No hay que confundir el procedimiento, no podemos un día alzar la ley orgánica, la función legislativa y decir que la conocemos a dedillo y que hay otras personas que no la están cumpliendo. Y otro día usar la misma ley para confundir al ciudadano, para confundir al pueblo que cree y confía en nuestra palabra. Y el día de la votación de la ley tributaria negaron el informe, se abstuvieron de negar el proyecto de ley y esa es la verdad que el pueblo ecuatoriano conoce y que las va a juzgar y las va a reprochar toda la vida. Sobre todo cuando ahora ya está golpeando la clase media, cuando está golpeando la clase popular y cuando sobre todo está afectando a un grupo que quisimos salvar, que eran los artesanos. Así que no podemos contar una historia distinta y no podemos juzgar con la inteligencia del Ecuador, de los ecuatorianos. Siempre nos hemos mantenido en la línea de buscar la forma de subsanar lo que sucedió ese día en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde algunos salieron victoriosos porque ingresó a través del ministerio y muchos de nosotros decepcionados porque al momento de pactar en contra del pueblo ecuatoriano no importa nada, los discursos políticos bonitos se caen y el pueblo termina siempre apagando las consecuencias. Y esa es la verdad y eso hay que decirlo. Y el pueblo lo conoce muy bien. Yo estuve a favor de calificar los proyectos derogatorios de ley y eso lo conoce y lo conoce el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, se planteó una alternativa que tuvo los votos en el CAL. Cuando hubo la oportunidad de volver a retomar esa sesión que se suspendió, como establece la ley orgánica de la función legislativa, que se puede reconsiderar una votación en la misma sesión o en la siguiente. Nos encontramos en la misma sesión. Tengo que decirlo, obviamente, de forma clara. No voy a contar con el respaldo de quienes son miembros en el CAL que responden al gobierno, pero sí esperaba contar con aquellos que a través de su discurso han manifestado que hay que calificar esos proyectos de ley, que hay que darle una respuesta al pueblo ecuatoriano. Por eso, de forma legal, solicité la reconsideración de justamente el tema que estamos tratando hoy para que lo resolvamos en ese momento en el CAL. Y la reconsideración contó con el respaldo de la vicepresidenta y la presidenta de la Asamblea Nacional. Y no estuvieron presentes dos miembros en el CAL que eran importantes, más allá de banderas políticas, más allá de ideologías, dos compañeros que debían respaldar, porque lo que hoy se dice era coherente que lo hagamos en ese momento y que el CAL reconciliere la votación y que califique los proyectos derogatorios y que sea la comisión quien resuelva, que los proyectos sigan el trámite. Y hay que contar también esa parte de la historia, porque es importante que también la conozca el pueblo ecuatoriano. No contamos con respaldo para poder calificar estos proyectos de ley, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y creo que esa parte en la que también quería comentarles. Más allá de partidos políticos, todos respondemos a un país. En ese mismo día, cuando se decía que la sesión era ilegal, que era ilegítima, sí estuvieron presentes en las comisiones de forma virtual sesionando. El mismo día, en la mañana, donde sí legitimaron una sesión de comisión, pero en la tarde decían que era ilegítima la sesión de alcalde por ser virtual. Entonces, no podemos contradecirnos. No podemos cambiar la interpretación de la ley según nos convenga. Y ese momento hay que contarlo para que el pueblo lo sepa. Porque no podemos solamente estar en discursos, en discursos, y cuando es el momento de actuar y el momento de votar, no lo hacemos de forma coherente. Por lo tanto, hoy la Asamblea tiene que tomar una decisión acerca de esta consulta. Tiene que hacerlo. Porque cuando el CAL hubo la oportunidad, no contamos con el respaldo de ustedes. No conté con el respaldo de quienes también representan a la ciudadanía. Más allá de ser izquierda democrática, más allá de ser centro izquierda, no contamos con los consensos necesarios para poder calificar. Y eso, Presidente, hay que decirlo. Y lo hicimos por el bien de la Asamblea Nacional, por el bien de la institucionalidad, y sobre todo por el bien de las clases populares. Porque yo también estaba en la misma línea. Pero cuando estamos en la misma línea, cuando vamos al mismo discurso, y cuando tenemos que tomar decisiones, no somos capaces de unirnos por un país. Y estamos siguiendo viendo agendas personales. Y eso es lo que molesta a la ciudadanía. Que si somos centro izquierda, deberemos ser una izquierda verdadera sin agendas ni intereses personales. Que no debemos ver cuáles son nuestros intereses oscuros y perseguirlos, y tratar de armar todo un escenario para que eso se configure. Basta, compañeros. O somos o no somos izquierda. O somos o no estamos apoyando a las clases populares de este país. O vamos aquí a pasarnos los tres años que siguen, tratando de tener las autoridades de este país, tratando de conseguir agendas personales. Y vamos a hacerle perder el tiempo y la esperanza al pueblo ecuatoriano. Espero que eso sirva para reflexionar y saber de qué momento en la historia nos encontramos. Si somos capaces de lograr consensos, vamos a seguir aquí peleando y disputándonos, y seguir viendo por otros intereses que no son los de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Llamo a la reflexión, sí. ¿Es el momento ahora? ¿O vamos a decepcionar a todo el pueblo ecuatoriano? Y pensar que no hay ni un político honesto, ni un partido honesto, y que no podemos ponernos o poner al pueblo ecuatoriano en el centro de debate y en la toma de las decisiones. Muchas gracias. Gracias.